¿Qué? Alguien tenía que vengarse Pero había un problema Quizás él no era la persona indicada Bueno gente, bienvenidos al capítulo... Bueno, la parte número 4 de Mastain Ya bajamos del asesor Sí, 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 demoró todo eso en bajar del asesor La anterior parte nos inculparon por matar a nuestro amigo Y nosotros bien sabemos que no lo matamos ¡Un chupapija! Adicto a la Valkyrie Bueno, además escopitas tienen porno Porno es porno Aviso de tormenta invernal en toda la zona de los tres estados Continúa la lluvia helada y las fuertes nevadas Muchas carreteras se encuentran ya cerradas Y se le ha aconsejado a la gente que permanezca a cubierto La ventisca ha causado estragos en Nueva York desde hace tres días Y no hay un final a la vista En el caso Valkyrie había estado nevando desde el principio Y la previsión era que había mucha más de donde había venido La ciudad incomunicada por la nieve estaba de mi parte Así habría menos transeúntes inocentes que quedasen atrapados en el fuego cruzado Bueno, esto aparenta que va a haber un tiro Yo tengo Pero esta puerta Esta puerta que dice Es sitio ¡Oh! 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 Entró para dentro un escopio ¡Pero insisto! Ni siquiera me lo esperaba ¿Qué querés? ¡No! 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 Bueno, acabo de irme a un peor en ese anterior intento ¡No! 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 Ahora sí revientan las cosas que hacen Cómo es más gracioso Que impresionante Y no murió Ahora sí mi negro Algo que me encanta de Max Payne es que deja los cargos de girado Y no, con su jugo strucho ¿Viste? A ver ¡Corre Mirta! Ahora sí, ahora sí podemos tirar una granada, tranquilos, o no, voy a alejar bien lejos. No hay botiquín. ¿Qué es esto? ¿Dónde mierda? Un hombre muerto atado a una silla yace en el suelo de la sala de calderas. El capitán Béisbol Bat Boy tiene un récord insuperable en combates a muerte con superhéroes. Pero un pat de seis cervezas me vence siempre. El arma del crimen era un bate de béisbol que ahora yacía en un charco de sangre seca, junto a un periódico abierto por una tira cómica, el capitán Béisbol Bat Boy. Bastante bizarro, ¿no? Pobre cara. Y me dieron el bat, el bat en que arma entre el seis. ¿Era uno? Madre mía, Willy. Uy, lo tengo ensangrentado acá, me huele a la capita. Otras, de acá vengo, ¿no? Que fail de acaso. Ah, el puerto se abre del otro lado. Igual parece que me dieron unas balas en esa pasadita ahí, así que no fue del tobato. ¿Hay un objeto oculto acá o no? ¿No es un médico? ¿Señor de acuerdo? ¿Señor de acuerdo? ¿Señor de acuerdo? Recargamos y entra la puerta. Estos tienen chalecos, este. Mira, este me arroja de cerca, muchacho. ¿Tarás pasado o no? ¿Tarás pasado? Ah, lo odito la Valky. Necesito hacer una llamada. No hay 111. Acá, acá, acá hay algo, ¿verdad? Jarringi. Una vereda. Ya le hago así. Toma, este era el más panzón de todos. Hace toda una vida, esto habría sido como un arresto de narcóticos. Me hizo trekear el ruidito ese. Una llave en la mesa. Una llave del Valkyrie. Ok. Era dinero sucio. Los cilindros transparentes tenían un brillo verde llenos de Valkyrie. Porquería. Opa, molotov. Eso era lo que tenía que no entendía que era abajo de la granada. Dale, abrílo. Aprende. Bueno, esto es al pedo, pero a lo mejor había algo. Mirá un analgésico. No fue el pedo. No me caza el pedo. Vamos a ver esta puertita de los baños. Debe haber alguno acá, no. Y analgésicos. No, no hay nadie, ninguno se estaba picando. Qué lastio. Dos asesinos locos dispuestos a matarse el uno al otro. Entran en una habitación y estoy pensando, ahora van a hacerlo. Pero no, se sientan frente a la tele y se ponen a resolver sus diferencias con un videojuego de lucha de Kung Fu. Te lo digo, Candy. Estaba tan deprimido que los estrangulé con los cables del videojuego. Oh, Rico, eres tan malo. Lo soy, ¿verdad? Rico Muerte, gran bastardo. ¿Quién demonios? Ese es el boli. Muerte intentó agarrar su pistola. Bueno, me acabo de morir. Vamos a intentar tirarles una granadita a ver si... Vamos a matar a la perra primero. ¡Pága, tigre! Está... Está en el mejor lugar, ¿no? Bien, sigue ahí la perra, ¿no? Un baiteo para que yo me coma todos estos tigres de Kotelé. ¡Valkirianos! Ahora había bastantes balas de breta, creo. ¿Cuánto aguanta este gordo, loco? ¿Murió? Esta vez sí... Papija. Vete con las bragas al aire. La antigua centralita telefónica aún funcionaba. Había una vieja centralita en la parte trasera de la recepción, del tipo que hacía el intervenir un teléfono a un juego de niños. No era difícil imaginarse un chulo sudoroso con auriculares, escuchando a sus furcias hablar de modo grosero, y fingir orgasmos por la red de Party Lines, las arterias de Nueva York. Ahora mismo, había un juego diferente de quejidos y gruñidos. Jefe, coñete. Es... es Hotspade. Vino... Empezó a liquidarnos. Mató a... ¿Te estás riendo de mí? Solo es un policía viejoso. Será mejor que me estés tomando el pelo sacudible. ¿Cuál es el jodido problema, eh? Responde. Ya corría el rumor. Un virus mortal liberado en el sistema circulatorio de la ciudad. Algo malo se aproxima. Algo parecido a Max Payne. Tranquilo, Max. Bueno... ¡Oh, botiquines! Son agésicos, son agésicos. Son antiinflamatorios y... Toda la hueá. ¿Será por acá arriba? Parece que el ascensor no funciona, chicos. Esto igual es un baño y yo me vengo a meter acá. Al pido. Tiren las cisternas siempre, loco. ¡Buenas a todos! ¡Fucksh! ¡Buenas, chico! ¡Ay, Dios! ¡Estos tíos! ¡Blackjack! Por acá, mirá, pechito, no hay nada tirado acá Charly. Bueno, todo apunta a que rompemos acá y nos tiramos, ¿no? Hay alguno, hay un chupapija. WTF! 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 Bueno, me acaban de matar los hijos de puta más adelante acá, pero no contaban con algo. Ahora tengo el arma del gordo. El arma del gordo. Es el arma del gordo en el baño. En el baño no había nada, habíamos dicho. Obvio, con botiquín. Siempre tiene que haber un botiquín. No puede ser que no haya botiquín. Ah, sí. Hay que cuidar las balas. Acá abajo no había nada. Vamos a no perder tiempo. Vamos a tirarnos acá. Pero, ¿cómo pongo el arma del gordo en la 4? Quiero hacer una U, sino... La pinta música de descontrol. Acá me morí. Qué buen salto. Ay, esta vez no, Roscoe. ¿Qué es acá? Únicamente por acá tiene que haber algo, no, no, para, para, esta portita que estaba yo. ¿Por dónde, loco? ¿Por el exit? No, a ver. Me cerró la puerta y me cagé todo, ¿no? Voy a seguir intentando para yo, más perdidos, ya intenté en esa puerta. Tocar el botón en el exit, capaz que ahora sí se abre la puerta. Tiene más sentido.